Que la presión se sienta, mientras el DJ en la bocina revienta. Que la presión se sienta, mientras el DJ en la bocina revienta. Siente la sensación, suena la pena bailando. Hoy nos matamos bailando, peleando descontrolado, el mundo en una esquina boteado, siente la sensación. Oye Lucía que la bocina de mi casa y yo se cerce rompa, mata solita llegó tu compa, llegó el más que ronca, ábrele paso al tonka, el único que le comió lo suce a Willy Wonka. Pase el agua al diente, pase el party demente, que voy a cazar la cinturita de serpiente. Son a los presidentes, la muestra del ambiente, desde que llegué mano te saco de mi lente. Baby ven vámonos y vámonos, que la lectura está subiéndonos, la química llevándonos, la cama está llamándonos. Que componen esto, salganos, cuando estás con el trátero, mejor terminamos en el cuarto tú y yo matándonos. Siente la sensación, suena la pena bailando. Hoy nos matamos bailando. Peleando descontrolado, el mundo en una esquina boteado, siente la sensación. Baby bote fresca, sensual, atrevida, quiero tocarte, perrearte enseguida. Te ves agresiva y con tu flow cautiva, que ya viste de Chanel mi short y es toda una diva. Todo le queda bien, es multifacética, todos las imitan y no tienen réplica. Del 1 al 10 yo le doy un 20, si tira y le gana, hoy como caliente. Será su perfume, su cintura es lente, hoy quiero mojártela, como que soy un indecente. Se siente bien cuando te estoy guayando, y lo mejor de toque el humo ya nos tiene viajando. Siente la sensación, suena la pena bailando. Te castiga en el control, hoy nos matamos bailando. Bailando descontrolado, el mundo en una esquina boteado. Siente la sensación. Que la presión se sienta. 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 RIP. El máximo. ¡Adiós!